Es una órbita que va a trotar Es una fantasía que me ilumina Cada vez que hago rima y poesía Cada vez que hago rima y poesía Ya no pienso en nada, solo me queda seguir y caminar Ya no pienso en nada, solo me queda seguir y caminar Si el tiempo está esperando, le tengo mucho para hablar Extraño el barrio, pero tengo cosas que conversar Ya no pienso en nada, cosas del pasado que no volverán Momentos, recuerdos, paisajes que no están Bailes y praderas que ya se van Ahora usando razones para accionar La calle fría y muchos giles en el radar Conciencia limpia y sativa para aliviar Te juro no puedo frenar, no puedo frenar No puedo frenar Buscando, soltando, queriendo decir No te vayas por dentro, te juro nena que voy a morir Voy a morir, voy a morir Ya no pienso en nada Ya no pienso en nada No los detengo, siempre amanezco Fuerte y serenos, mis movimientos iluminados Es como vamos, después de un cogo nos reservamos Los detengo, siempre amanezco Los detengo, siempre amanezco Es una órbita que va a explotar Es una fantasía que me ilumina Saltando a los charcos me acerco más Pures a las aves me miran mal Algo me dice el cuento termina mal Buscando tranquilo, volando en rimas Si ponen la pista, entramos en rima Estoy con mi equipo, no contamina De lejos nos ven, estamos arriba Después de intentar, esto va a cambiar Encuentro un espacio para conectar Veo un camino que hacia el río va Estoy conectado, puedo no volver más Yo no pienso en nada, solo me queda seguir y caminar Ya no pienso en nada Yo no pienso en nada Solo me queda seguir y caminar Yo no pienso en nada Solo me queda seguir y caminar Ya no pienso en nada Ya no pienso en nada Ya no pienso en nada